Sabes que ya llevo rato buscándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando un plan Solo por desarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que dejarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acude si no estás conmigo Despacito